Y bueno, de la reunión con todos los jefes de servicio, escuchando y ante la renuncia por motivos personales del doctor Ruiz, hoy estamos aquí para dar explicaciones y cómo seguimos trabajando. En ningún momento se pensó en cerrar la neonatología, sí hemos tenido imprevisibles que era una renuncia y alguien que estaba justo de vacaciones, pero bueno, y un cargo que no aceptaba en su momento, que ahora con los contratos nuevos sí se ha incorporado una neonatóloga. Entonces, tenemos de nuevo el equipo, estamos tratando de persuadir la renuncia que hubo en el servicio, ojalá se quede, y cuando más podamos retener esos especialistas que son tan deseados en el interior, nosotros los queremos retener para garantizar, sobre todo hay que llevar tranquilidad a la población de que nosotros tenemos que garantizar que los nacimientos que se dan en Belville tienen que ser seguros para la mamá y el bebé. Estamos muy agradecidos de la gestión del doctor Agón y con la gestión y todo lo que ha hecho el equipo de salud aquí en la pandemia y el servicio de neantodología aquí ha sido importante, ha diagnosticado casos que ha mandado a Córdoba y hoy están los chiquitos en Belville operados de cirugías, cardiopatías congénitas que operaron en Córdoba capital gracias al diagnóstico de la Neo de Belville. Así que sí sabemos la importancia, nunca pensamos en cerrar servicios, se lo aclaramos hoy a todos los jefes, si no agrandar, si no a veces hay imprevistos, de acuerdo a situaciones indeseables, como también en algunos servicios que estamos cortos de anestesia, donde sabemos que se jubiló el doctor Loaiza, trajimos el reemplazo. Sabemos que un anestesista está cursando una patología, pero ahora en noviembre terminan los anestesistas, tuvimos una reunión esta semana con los residentes que terminan y va a venir un anestesista nuevo al hospital de Belville, pero se hace en su debido tiempo, de acuerdo cuando tenemos los recursos disponibles o cuando están en formación y terminan. ¿Cómo se lo ha manifestado al doctor Ruiz, exdirector a esta hora? El doctor Ruiz directamente fue a presentar la renuncia. ¿Sabe lo que usted nos está contando a nosotros? Usted se lo ha manifestado a Ruiz. Yo estoy hoy hablando de hoy, el doctor Ruiz ya ha presentado la renuncia y los cargos estaban, el día viernes ya a la neonatóloga le hubo ofrecido el cargo, nada más que las condiciones que ella ponía no quería y que después tuvo un contrato. Pero ya el viernes que era feriado en Córdoba, el cargo para la neonatóloga estaba. Pero asimismo un cargo no puede cambiar todo lo que se hace en el hospital de Belville y todo el crecimiento que ustedes han visto y todos los proyectos que tenemos. Así que el mensaje es que llevar tranquilidad, que el hospital de Belville piensa siempre en nosotros, en traerle más equipamiento, en traerle las obras, en culminar la obra. Tuvimos la mala suerte de la empresa que quebró, pero sí vamos a culminar las obras que están potenciadas. Y hoy hemos hablado con los jefes de servicio escuchando las necesidades que tenga el hospital y el compromiso es seguir trayendo los especialistas que hagan falta para todo Belville y para todo el Departamento Unión, sabiendo lo importante que el hospital Ceballos. El doctor Ruiz presentó la renuncia y fue aceptada. El doctor Agón ha manifestado que no va a continuar, no es una decisión terminal y hoy a cargo y hasta que sea una transición, hoy está el subdirector del doctor Agón y la subdirectora la doctora Merlo. La gestión del doctor Ruiz y el doctor Agón ha sido excelente desde la pandemia y ha sido la continuidad de lo que habían hecho con el doctor Arroyo y nosotros no tenemos nada que decir. Se gestiona, a veces surgen imprevisibles de como esto del viaje de alguien que tenía programado y es lógico y es un servicio que son tres especialistas. Entonces también hay que entender que nosotros ante la necesidad de que a un paciente no están garantizadas las condiciones neonatales para que nazca aquí en Belville, tiene que nacer en el corredor sanitario seguro en Villa María. No arriesgaríamos nada en poner en riesgo una mamá o un bebé. Entonces nosotros ahora conseguimos la especialista, incluso la que está por renunciar se ha quedado a colaborar y ojalá también revierta la situación. Lo del doctor Ruiz es una decisión personal, pero los cargos los vienen gestionándose mucho. A ver, que estén o no, y nosotros estamos para solucionar los problemas, pero a ver, el doctor Ruiz, ya le dije, no tenemos explicación a su decisión personal. Y el doctor Agón hoy, quebrándose incluso, le ha manifestado a sus colegas cuál es la sensación y la percepción que tiene él desde la dirección. Y cuando alguien siente que ya está desgastada la relación, de que no va a encontrar respuesta o que no puede cambiar, son decisiones muy personales. Todos somos equipos de salud y también cada uno tendrá su tema personal o sus intereses personales. Entonces nosotros sabemos entender eso y bueno, nosotros estamos aquí y esto es una continuidad. Más allá de los nombres de que pasemos, y hoy lo decimos, todos somos imprescindibles. Lo más importante es el hospital, el equipo de salud de Belville, que es el que da respuesta a la población. Y nosotros tenemos que ser, como dice nuestra nueva ministra, también hacer una reflexión puertas adentro, que hay que trabajar más para la comunidad, para no atravesar lo que está trabajando hoy, el sistema sanitario que está cuestionado, cuando realmente hoy es el que más demanda tiene, es el sistema público, porque es el que ofrece garantías en cuanto a la atención de 24 horas de pediatría, la terapia intensiva y las cirugías que se hacen en este hospital. Yo quiero dejar en claro que nosotros hemos trabajado con el recurso humano, no solamente que aparecen. Ustedes saben que entraron más de 1.800 personas con el tema de COVID. De los que entraron aquí por el COVID y a pesar que terminó la contingencia, no se fue nadie, quedaron todos en el hospital y hoy han pasado de ese contrato de contingencia a una situación contractual. A la vez, los que eran condiciones de pasar a planta permanente, han pasado a planta permanente. Hace un tiempo el doctor Ruiz gestionó porque faltaban gente que informara las tomografías y llegaron, nadie lo sabe, pero sí llegaron, ni siquiera los compañeros hoy lo sabían, llegaron los contratos para los médicos que informan las tomografías de este hospital de diagnósticos médicos especialistas en diagnósticos por imágenes, que no son los que abundan. Y ahora la necesidad era en pediatría, en la guardia y en neonatología. Entonces cubrimos esa necesidad. Por supuesto que hay otras especialidades que sí escuchamos y que sabemos que hacen falta. Pero a veces en la balanza, en la prioridad, el jefe de servicio o una dirección es como uno administra cuáles son las urgencias y cuáles son las especialidades que tienen que dar más respuesta a la población que a lo mejor, como plantearon hoy, un hostalmólogo o un dermatólogo, de que hoy se terciariza y el hospital lo resuelve si alguien requiere alguna intervención de ese tipo fuera del hospital. Entonces esas son las necesidades que uno valora puertas adentro de acuerdo a una gestión. Un libro de pediatría también en un área muy crítica y sensible que estaban faltando profesionales. ¿Cuántos van a entrar allí? El total son entre los médicos generalistas, los pediatras y han entrado y más los de diagnóstico por imágenes, son 8 contratos nuevos que tiene el hospital. Más todo lo que se quedó de COVID que nadie ahora han pasado y que eso parece que no se menciona, pero es toda la gente. Aquí no, a ver, que puede haber renuncias, que contra eso no podemos hacer nada, pero siempre estamos atentos ante la jubilación de una renuncia del reemplazo del médico siempre que lo tengamos.